No, porque la que escucharon a Cristina y a Raiz, que es la raíz de decir. No existe un momento del día Que pueda apartarme de ti El mundo parece Vistir Cuando no estás junto a Junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Y no puedo escucharla Si no la escuchas tú Porque te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Porque saldrá tu labio Del sol las estrellas Va Contigo en la distancia Amado mío Estoy Tapo Contigo en la distancia Amado mío Amado mío Mi 33 Amado mío No hay crimen de lo largo Un tercer ¡Bемa!